¡Hola, amigos! ¿Quién cumpleaños soy? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Entonces, vamos a cantarle la canción de cumpleaños. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¿Quién los cumpleaños? ¡Feliz! ¿Quién los cumpleaños? ¡Feliz! ¿Quién los cumpleaños? ¿Quién los cumpleaños? ¿Quién los cumpleaños? ¡Feliz! ¡A soplar! ¡Sí! ¡Que los cumpleaños muy, muy felices! ¡Vamos todos a cantar! ¡A la de 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 la ¡Suscríbete al canal!